Cuéntanos, ¿cuál es tu conclusión de Virtual Educa Brasil? Virtual Educa en su octava edición se ha ido reforzando institucionalmente y estratégicamente. Hemos contado con grandes políticos, políticos en el sentido de implicados en la cooperación, presidente de la República Dominicana, presidente de Parlatinos, presidente de la Comisión de Banco Sur, pero hemos contado con una inmensa cantidad de personas vinculadas a la educación. Y de la suma de la política y de la educación tienen que salir sin duda la creación social y el desarrollo sostenible que son el eje del futuro del siglo XXI.